69 años después del incidente sobre supuestos alienígenas en Nuevo México, sigue habiendo dudas y rumores sobre lo que ocurrió aquel día. ¿Nos visitaron seres extraterrestres o solo es un mito científico? Este caso sigue levantando polémicas y debates encendidos entre los defensores de avistamientos de ovnis. El caso Roswell sigue siendo uno de los grandes símbolos de que los extraterrestres han visitado nuestro planeta en alguna ocasión. ¿Qué hay de cierto en esto? Naturalmente es un suceso donde los rumores, la pseudociencia y sobre todo la guerra fría hacen un juego. Siempre habrá polémicas sobre qué ocurrió realmente en el caso Roswell, un incidente que no por antiguo ha dejado de estar de moda. ¿Qué sucedió en Roswell? Roswell es una ciudad del condado de Chávez del estado de Nuevo México, en Estados Unidos. A día de hoy no llega a los 50.000 habitantes, lo que no ha impedido que su fama por el conocido suceso que os contamos hoy haya alcanzado el nivel internacional. Tras el supuesto choque de una nave extraterrestre en 1947 da comienzo lo que en los medios se ha llamado ufología moderna, que no son más que intentos para demostrar la existencia de los ovnis en los últimos años. Lo que vi aquel día Matt Breithel, el granjero de Nuevo México, fueron restos de madera, goma y aluminio plastificado en su rancho, que confundió con posibles partes de una nave extraterrestre. La historia y los medios de comunicación harían luego el resto. Se llegó a decir que hubo autopsias de cuatro seres extraterrestres, alimentadas por vídeos que aparecían a mediados de los años 90, como los que vemos a continuación. ¿Era esto cierto? ¿Nos visitaron seres alienígenas en 1947? No llego a entender a la gente que es tan cerrada de mente y egoísta. Os dejo una reflexión. El espacio se expande día a día. Si nuestra galaxia se ha dado el caso que en nuestro planeta albergue vida, ¿por qué en otra galaxia no? ¿Qué opináis sobre esto? Dejarme saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y si quieres ver más vídeos así, suscríbete. Un abrazo y hasta la próxima.